El secretario de Medio Ambiente se pronunció frente al abandono total del Pozo 158 de la Lizama, que sería este lunes, según lo dio a conocer Ecopetrol. Para el funcionario, la empresa petrolera no ha dado una información concreta de las causas que originaron el mismo. No estamos pidiendo una cosa totalmente diferente a los alcances y competencias propias de la empresa colombiana de petróleo y queremos que nos informen a todos los barranqueños y a todo el país cuáles fueron los orígenes, cuál fue la causa principal que hoy en día estamos sentados en todas estas mesas, en todas esas mesas transitorias. René Dávila, el secretario de Medio Ambiente asegura que es necesario claridad sobre las causas originales de esta emergencia ambiental que afectó a gran parte de la región del Magdalena Medio. No nos digan cuál es el origen del problema, qué fue lo que originó todo este afloramiento que ellos llaman del Pozo 158. No sabemos ya si es un afloramiento a consecuencia del Pozo o es un yacimiento que está allí latente y no nos han querido informar si fue una falla de integridad operacional del Pozo, es una falla geológica o también ahora se está dando la versión de que es una incidencia propia de la represa hidrosogamoso. Recordemos que el pasado viernes la ONU presentó un informe en el que muestra su preocupación por el atraso del Plan Nacional de Contingencia que debe hacer la ANLA para que en el país las autoridades conozcan el verdadero rol que deben asumir en caso de presentarse situaciones como la registrada en el Pozo 158 Lali Sama.